Página 18 del Bosquejo. Mira por favor, 1 Timoteo 2.5 y vamos a comenzar esta noche con la reconciliación de Cristo. Letra F mayúscula, número 1, letra A minúscula. Cristo es nuestro mediador. Él es la persona, la persona de la reconciliación. Ok, cosa muy importante, 1 Timoteo 2.5, aún también el que pelea, disculpa, 1 Timoteo 2.5, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Él es la persona. No es Buda, no es Mahoma, no es María, no es Madre Teresa. La persona de la reconciliación es uno solo y es el Señor Jesucristo el mediador. También es no solamente nuestro mediador, sino nuestro sacerdote. Sacerdote, mire Hebreos 8. Nuestro sacerdote. Y no habrá nunca más necesidad de tener un sacerdote humano, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote celestial. Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 1. Así que la suma de las cosas que habíamos dicho en esta, que tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ok. Y el Papa no. Amén. También tenemos un ministro. Cristo es el mediador, Él es el sumo sacerdote y Él es un ministro, un ministro de la reconciliación. Cristo, mira Marcos 10.45, 10.45 de Marcos. Cristo es la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Bueno, la palabra reconciliación es una palabra latina y tiene que ver con reconciliar. ¿Ok? Tiene que ver con consolación. Y el prefijo rey tiene que ver que volver a hacer una cosa. Entonces, por medio de Cristo, con Dios nuevamente tenemos consolación. Es decir, que hay dos partidos guerreando en contra. Tú y Dios estaban guerreando, aunque no lo sabía anteriormente. Tú eres, tú eras el enemigo de Dios. Por los pecados que hayas cometido, por tu actitud mala en contra de las cosas espirituales. Y si aunque era una persona religiosa, la realidad es que tu religión, hasta tu religión fue en contra de Dios. Porque la religión es una cosa hecha por los malos, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Un mediador reconcilia a dos partidos guerreando en contra de uno en contra del otro. Y un ejemplo de la reconciliación, es una ilustración que me gusta dar muchas veces. El famoso, la famosa pintura o cuadro de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Pero en español. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. El famoso pintor que hizo el techo de la Capilla Sistina en Roma. Y puso en ese techo un cuadro de Dios el Padre, figurado como un hombre viejo, un anciano con una barba blanca, con las canas. Y ahí sentado en el altísimo, ¿verdad? Y extendiendo la mano para abajo para tocar la mano del hombre. Un hombre desnudo. Siempre tienen que invitar a todo el mundo desnudo. Yo no entiendo eso. ¿Por qué no le pueden poner ropa? Entonces, un hombre desnudo que está extendiendo la mano arriba para tocar la mano de Dios. Pero eso es una ilustración católica. Porque en ese cuadro, Dios el Padre extiende la mano, pero ya no se puede tocar la mano. Es decir que todavía existe una brecha entre Dios y el hombre. Pero en la Biblia, que va al contrario de la doctrina católica, dice que Cristo es nuestro mediador. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Tomó la mano de Dios y la mano del hombre y los juntó, los reconcilió, los dio consolación entre sí nuevamente. ¿Ok? Gracias, Señor. Eso se llama ministrar la reconciliación. Cristo es el ministro de la reconciliación. Mira, Marcos 10. Cristo es el ministro de la reconciliación. Y nos llama a nosotros también ser ministros de reconciliación. En el libro de Corintios, Pablo nos afirma eso. Mateo 10.45 Marcos 10.45 Dice Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo vino para dar su vida, para reconciliar, para rescatarnos porque nosotros éramos los enemigos de Dios. Fuimos en contra de Dios, especialmente por haber pecado. ¿Ok? ¿Y qué hizo Cristo? Dio su vida para reconciliar, para volvernos a Dios nuevamente, para quitar esa brecha, para quitar la pared que estaba en medio de Dios y nosotros los seres humanos. Cristo vino para servir. Un ministro voluntario. Mira, también Hebreos 10. No solamente un medidor, no solamente un sacerdote, no solamente el ministro de la reconciliación, sino también un siervo preparado por el propósito. El propósito de reconciliarnos. Entonces, ¿qué propósito tiene la crucifixión? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué? Si no fuera para rescatarnos, no tiene sentido. Dios rechazando su propio hijo, Dios castigando su propio hijo, ¿para qué? ¿Para qué? Por una sola razón, por un solo propósito. Eso fue rescatarnos. Hebreos 10.5. Por lo cual, entrando en el mundo, Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Religión no le agrada a Dios para nada. Tu religión, antes de ser salvo, tampoco le agradaba a Jesucristo, a Dios. Para nada. ¿Ok? ¿Qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí apropiaste, ¿qué? Un cuerpo. El cuerpo de Cristo tenía un solo propósito. ¿Qué fue? Ser sacrificado en rescate de nuestras almas. Solamente. ¿Ok? Dios preparó el cuerpo de Cristo para dar su vida en rescate de nosotros. Y mira, otra vez más, hablando de la persona, la persona de la reconciliación de Cristo. Mira Hebreos 4. Hebreos 4. Versículo 15.4.15 dice, Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, sacado el pecado. Entonces, Cristo es un hombre impecable por esas tres palabras, sacado del pecado. Es decir, que Cristo es un ser humano sacando el pecado. ¿Ok? Él es exactamente como nosotros, semejante a nosotros. Semejante a nosotros en todos aspectos, menos un solo aspecto. ¿Qué fue? Sacando el pecado de la ecuación. ¿Ok? Cristo es un ser humano, un hombre. Un hombre impecable, sin pecado, sin mancha. Ahora, vamos a hablar, no solamente sobre la persona de la reconciliación, sino la sangre de la reconciliación. Ahora, el otro día estuvimos hablando en la escuela de lo unical sobre la palabra rescatar. La palabra rescate. Y con un rescate, o para rescatar a una persona, tenemos que tener, primero que nada, el secuestrador. Tenemos que tener un secuestrador. Tenemos que tener la persona rehen. Es la persona secuestrada, ¿no? ¿Ok? En rehen. Tenemos que tener el precio del rescate. Ahora, ¿quién es el secuestrador? Es Dios, exactamente. Porque Dios, su ley fue violada por nosotros. Y por eso, Él tuvo que secuestrarnos bajo servidumbre de la ley. Y, últimamente, en el infierno, en el lago de fuego. Tenemos la culpa nosotros, pero Dios, siendo un Dios justo de justicia, no tiene otra opción. Él tiene que, Él no puede violar su propia ley. Entonces, no hay opción. Él tiene que condenar al pecador. ¿Ok? Entonces, el rehen somos nosotros. Y el precio del rescate, es decir, ¿cuál fue el precio para rescatarnos de la cárcel? Su muerte. Pero, específicamente, ¿qué precio dio Cristo para rescatarnos de la cárcel, de la prisión? Su sangre, amén. Mira, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Su sangre dio para rescatarnos. Primera de Pedro, versículo 18. Sabiendo que habéis sido, ¿qué? Rescatados de vuestra conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue su muerte. Sí, su muerte es cuando derramó su sangre. Pero, específicamente, el precio del rescate fue la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre esa preciosa sangre, como lo dice Pedro. Mira, por favor, estamos en página 19 ahora. Ahora, hay teólogos. Hay eruditos. Hay pastores en los Estados Unidos. Un muy famoso se llama John MacArthur. John MacArthur. No Macarley. John MacArthur. En California. Y John MacArthur dice que la sangre de Cristo no era el precio para rescatarnos. Acabamos de leer Pedro. Y Pedro lo dice bien, bien claro. ¿Ok? No mezcla palabras. Y John MacArthur dice que no fue la sangre de Cristo, sino la muerte de Cristo. Y no importa la sangre, lo dice él. Lo dice él. Que no importa la sangre. Que la sangre de Cristo, cuando fue derramada ahí en la cruz, llegó al suelo y se secó ahí en el suelo y ya no importa más. Y yo no estoy de acuerdo porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esta sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero que nada, mira Actos 20. Actos 20. La sangre de Cristo sí es preciosa y divina y importante. Actos 20, 28. Dice la palabra de Dios. Por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora Dios tiene sangre. ¿Cómo es posible eso? Dios es un espíritu, ¿no? Pero si Dios es un espíritu, no tiene sangre. A menos que sea Cristo, Dios, y la sangre que tenía Cristo circulando por su vena, ¿verdad? Fue la sangre divina de Dios, así como afirma Actos 20, 28. Entonces John MacArthur, él tiene una Biblia de estudio. Yo creo que fue traducido su Biblia de estudio al español, no estoy seguro. Pero él tiene una Biblia de estudio. Tú puedes ir a la librería cristiana, entre comillas, cristiana. Y tú puedes posiblemente comprar una Biblia de estudio de John MacArthur. Y él tiene notas en su Biblia diciendo que la sangre de Cristo no es importante. La sangre de Cristo no es el precio que dio Cristo en rescate de nuestras almas del infierno, dando a entender que solamente era la muerte. Cristo pudiera haber sido muerto en la silla eléctrica. Cristo pudiera haber sido degollado. Cristo pudiera haber sido ahorcado. No importa la sangre, lo que importa es que murió. Yo no estoy de acuerdo. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es la sangre que Cristo derramó que nos rescata del infierno. Definitivamente. Mira por favor, mira por favor, Hebreos 9, 22. 9, 22. La Biblia está muy clara en este asunto. Muy clara. 9, 22 de Hebreos. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Purificada y remisión. ¿Cómo? Por sangre. Por sangre. ¿Ok? Mira Colosenses 1. Letra B minúscula. Colosenses 1, 14. Colosenses 1, 14. Dice la palabra de Dios. ¿En qué tenemos redención por su sangre? Remisión de pecados. ¿Cómo? Por su sangre. Tú sabes que las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra sangre. Voy a citar aquí la nueva versión internacional. Aquí la nueva versión internacional, Colosenses 1, 14. ¿En quién tenemos redención el perdón de pecados? ¿Qué palabra omitieron? Repito. ¿En quién tenemos redención el perdón de pecados? Quitaron las palabras por su sangre. La nueva versión internacional. Ellos tienen una nota aquí al pie de la margen, de la página, que dice... No, ni tienen una nota. No explican nada. Solamente quitan la palabra sin dar explicación. ¿Ok? Mira Hebreos 9, 14. Su sangre es imprescindible. Hebreos 9, 22. Su sangre es redentora. Colosenses 1, 14. Ahora su sangre es purgante. Hebreos 9, 14. 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No dice su muerte. Dice la sangre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purgará? Es purgante esta sangre preciosa. Purgará vuestras conciencias de las obras muertas, para que deis culto a Dios vivo. Es una sangre purgante. También es sangre preciosa. Ya vimos 1 Pedro 1, 19. Que dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, no con oro y plata. Ya vimos ese versículo, 1 Pedro 1, 19. Ahora también es sangre limpiadora. Letra E. Sangre limpiadora. Mira, 1 Juan 1. 1 Juan 1. 1 Juan 1. Versículo 7. 1 Juan 1. 1 Juan 1. 1 Juan 1. 1 Juan 1. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre, no dice la muerte, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debe ser esa sangre muy poderosa para poder limpiar mis pecados. Entonces, no cayó la sangre de Cristo en el suelo para estar ahí secado en un día por la lluvia, estar borrada eternamente, no para nada. Esa sangre tiene un poder espiritual que lleva más allá que la crucifixión del Señor Jesucristo en dos mil años hace. Tiene un poder que lleva más allá que eso. Es sangre limpiadora. Ahora, es también sangre justificante. Romanos 5. Romanos 5. Cuando uno de estos blasfemadores viene aquí para decirte, no, pero la muerte de Cristo fue eficaz y no su sangre, no importa. Son mentirosos porque la Biblia está muy clara en esto. Romanos 5.9. 5.9. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre. No en su sangre, no en su muerte, en su sangre. Es la sangre que nos justifica. Nos limpia, nos redime, nos purga y nos limpia y nos justifica. Mira, por favor, Efesios 2. Es sangre reconciliadora. Reconciliadora, Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2.13. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte de Cristo. No. La sangre de Cristo. Es su sangre. Efesios 2. John MacArthur, en California, está completamente embarcado. Ya ha perdido todo su valor como pregador del Evangelio. Ya ha perdido todo su valor. No me importa cuán grande es su congregación. Él tiene una congregación de 2.000 personas. Ok. Queda él con sus 2.000 personas y nosotros quedaremos aquí con 20 personas. Creyendo que la sangre de Cristo es poderosa para salvarnos, para reconciliarnos a Dios. Efesios 2.13. Ok. Mira que dice el versículo 14. Porque él es nuestra paz. El que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Haciendo en su carne la enemistad. Es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos para formar en sí mismos los dos enemigos, Dios y el hombre. En un nuevo hombre haciendo así la paz. Él derivó que la pared entre los judíos y los gentiles y Dios, entre Dios y el hombre. Ok. Sangre reconciliadora. Sangre reconciliadora. Mira versículo 16. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Ya tú no eres enemigo de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora también es una sangre aplacadora. Aplacadora. Mira Romanos 3. Romanos 3.25. Romanos 3.25 es una sangre aplacadora. 3.25. Al cual Dios ha propuesto por aplacamiento, aplacamiento por la fe en su sangre. En su sangre. Tú para ser salva, para ser salvo tú, tienes que poner tu fe en la sangre de Cristo. No en su muerte. Sí, en su muerte en la cruz, porque en la cruz deramos su sangre. Y la sangre es el precio del rescate nuestro. Ok. Es aplacadora. Sangre aplacadora. Mira, Hebreos 13. Hebreos 13. Sangre santificadora. Hebreos 13.12. Santificadora. 13 de Hebreos, versículo 12. Por lo cual Jesús también para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sí, sabemos que murió Cristo. Y nosotros cantamos sobre esa gran cruz en que murió Cristo. ¿Verdad? Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús. Sí, cantamos sobre la cruz. Pero es la sangre, el precio del rescate. La sangre. Ok. Y últimamente en cuanto a la sangre de la reconciliación. Mira, por favor, ya vimos actos 20 y 28 donde dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Es decir, que es sangre divina. Es sangre divina. Es sangre divina, santificadora, aplacadora, reconciliadora, justificante, limpiadora, preciosa, purgante, redentora. Y también imprescindible. Es sangre poderosa. Ok. Todo eso, la sangre de Cristo es. Y la Biblia lo afirma. Ok. Página 19. Ahora vamos a ver la necesidad de reconciliación. La necesidad. Porque nos hace falta ser reconciliados a Dios. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué es reconciliación? Es cuando el pecador es perdonado solo por el motivo de que alguien más le llevó su castigo. Ok. Es decir, que el pecador es reconciliado a Dios y perdonado por Dios cuando hay otro alguien disponible para llevar su castigo. Ok. Alguien tiene que pagar el precio de la infracción de la ley. La ley es la ley y no se puede escapar de la justicia de la ley. Es imposible. Ok. Dios, su santidad exige, su justicia exige que la infracción de la ley se paga. Ok. Mira Job 34. Job 34. Estamos buscando a alguien que nos reconcilie a Dios. Ok. Job 34, versículo 10. Por tanto, varones deceso, huidme. Bueno, estos no son gálatas aquí. Porque los gálatas son sinceso. Ok. Por tanto, varones deceso, huidme. Lejos vaya del Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Dios no puede recibir pecadores. No puede recibir pecadores. Mira Habacuc. Habacuc. Uno de los profetas menores. Habacuc 1.13. Ok. Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Limpio de ojos para no ver el mal. ¿Quién? Dios. Versículo 12 dice, Jehová, Dios mío, santo mío. Versículo 13. Limpio de ojos para no ver el mal. Ni podrás ver la molestia. ¿Por qué? ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, Dios no es capaz de ni hasta ver el pecado. Y dijo David, hablando por Dios, no pondré cosa inmunda delante de mis ojos. ¿Ok? Dios no puede ver la maldad. No va a recibir en su gloria la maldad, el pecado, la transgresión, la iniquidad. No para nada. Entonces, tiene que ver alguien que lleva nuestro castigo. Mira, por favor, Job 15. ¿Ok? Esto es nuestra necesidad de ser rescatado, de ser reconciliado. Job, capítulo 15, versículo 14. 15, 14. 15, 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? No, no somos capaces de hacerlo nosotros mismos. ¿Ok? Somos pecadores y no podemos, no podemos justificarnos. No podemos limpiarnos del pecado. Es imposible. Mira, versículo 15. Es aquí que en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. El pecado ha infiltrado todos, 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 todos los cielos. ¿Ok? Hay tres cielos y los primeros dos, la más fuera de esta tierra y el universo entero, entero, es que infiltrado, afectado, contaminado del pecado. Versículo 16. Es decir, cuanto más el hombre abominable y vil que bebe como agua la iniquidad. Somos tan injustos, tan pecaminosos, que no podemos limpiarnos. Ni con la religión. La más santa religión que ha existido en la autoridad de la humanidad, que se llama el judaísmo, no era capaz de limpiar ni quitar los pecados de los judíos. ¿Ok? Mira, Romanos 10. Romanos 10. Estamos hablando de la necesidad. Hay una gran necesidad y los hombres no son capaces de reconocer su necesidad. ¿Tú sabes que para el hombre promedio allá afuera, en la calle, no le interesa nada ser limpiado, lavado de sus pecados? No, no importa. ¿Por qué está involucrado en qué? Cualquiera cosa. Ganarse la vida. Enriquecerse. Divertirse. Todo el mundo en este momento está esperando el viernes. Y tenemos un refrán en inglés. Thank God it's Friday. Doy gracias al Señor que es viernes. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Por qué viven por el fin de semana? ¿Para qué? Para estar libre del trabajo, para divertirse, para ir a hacer estas cosas. Yo no estoy en contra de divertirse. No, para nada. Pero yo no vivo por estas cosas. Yo vivo por el Señor. Y mira, la más grande necesidad que tiene el hombre no es comida, no es techo, ni es ropa, ni es buena salud. ¿Ok? La más grande necesidad del hombre es ser lavado de sus pecados. Mira Romano 3. Romano 3.10. Como está escrito, no hay justo ni a un solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino de la justicia. Aún se han hecho inútiles. Sin Cristo somos inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni Madre Teresa. ¿Ok? No hay ni un solo, ni uno solo. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engoñosamente. Veneno de ásfides está debajo de sus labios. Cuya boca está llena de mal y de ciencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. No hay tumor de Dios delante de sus ojos. Dios tiene a todo el mundo culpable delante de él. Como dice el versículo 19. Todo el mundo está tenido por rey. Reyo. Eso es, somos un rehen. ¿Ok? Rehenes. ¿Ok? Secuestrados por la ley. ¿Ok? Y no hay remedio. Ni podemos limpiarnos nosotros mismos. Ok. Ahora la justicia de Dios exige el rescate. Mira, Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 23. Versículo 7. 23. 7 de Éxodo. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Dios absolutamente, definitivamente, definitivamente, terminantemente rehúsa y rechaza justificar al impío. No lo hará. No lo hará. Nunca. ¿Ok? Sea la más religiosa persona que ha existido en la historia de la humanidad. Tú no puedes justificar de delante de Dios. Dios definitivamente no lo hará. No lo hará. ¿Ok? Mira Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 25. 3.25. Esta es la gran necesidad humana. ¿Qué? Ser lavado en la sangre. Ok, Romanos 3.25. Al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Puso a Cristo. Su justicia. Como para aplacarle a Dios, justificándonos a nosotros. ¿Ok? 26. Para manifestación de su justicia, no la tuya. No eres capaz. Es la gran necesidad. Su justicia en este tiempo para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Dios pudo satisfacer las demandas de la ley. ¿Cómo? Enviando a su Hijo para dar su vida en rescate de nosotros. ¿Amén? Amén. Ahora nosotros estamos en un estrecho entre dos rocas. ¿Ok? Porque sin Cristo no hay remedio. Mira Job 25. Job 25. Hasta Job. Y esto fue el primer libro en la historia de la humanidad que fue escrito. ¿Ok? Para que lo sepan. ¿Ok? El primer libro en la historia de los hombres que fue escrito fue el libro de Job. Y mira, este antiguo hombre, Job, reconoce la situación grave en que se encontraba. Job 25.4. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es aquí que ni aún hasta la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto más el gusano del hombre. E hijo de hombre y hijo de hombre y gusano. ¿Ok? ¿Tú sabes que somos nosotros? Gusanos. ¿Pero tú? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Salmo 22, versículo 6. Soy gusano y no hombre. Cristo se hizo gusano para rescatar una pila de gusano de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su gran misericordia para nosotros. Otro, Efesios. Efesios 2. Efesios 2.12. Efesios 2.12. De Efesios, dice la palabra de Dios, que erráis en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la redención que tenemos. Ahora, como este tipo aquí, John MacArthur, hay muchas otras teorías sobre la reconciliación, o mejor dicho, la muerte de Cristo. ¿Qué fue el propósito de esa muerte? ¿Qué fue el propósito de la muerte de Jesucristo? Ahora, número cuatro, teorías de la reconciliación, o de la muerte de Cristo. Letra A. Dicen que la muerte de Cristo fue un rescate, un rescate pagado a Satanás. No. Eso fue inventado, esa teoría fue inventada por orígenes. Ok, orígenes. Y fue un apóstata de los años doscientos y pico. Yo creo que murió el año doscientos cincuenta y cuatro después de Cristo. Orígenes. Y él inventó la teoría de que la muerte de Cristo fue un rescate pagado a Satanás. Y no fue pagado a Dios, no. Dios exige la justicia de la ley, no Satanás. Entonces fue pagado a Dios, no fue pagado a Satanás. Letra B. La segunda teoría. Dijo Irenio que la muerte de Cristo fue nada más una recapitulación. Eso se llama en latín, quid pro quo. Quid pro quo. ¿Qué quiere decir? Este por el otro. ¿Ok? Un intercambio entre Dios y Satanás. Dijo Irenio, Cristo experimentó todo lo que Adán experimentó. Su muerte era simplemente la etapa final de una vida humana. Su obediencia sustituyó por la desobediencia de Adán. Este por el otro. Ok, dentro de la muerte de Cristo puede existir esa idea. Pero eso no fue todo. Cristo murió no para tomar el lugar de Adán. No. Cristo murió para rescatarnos del infierno. Y si no fue por eso, ¿para qué murió? Tomar el lugar de Adán no tiene sentido. ¿Ok? Ok, número tres. Letra C. Minúscula. Que la muerte de Cristo fue nada más un accidente. Que él fue asesinado por el imperio romano. Y no tenía ningún propósito. Es una verdadera teoría. Ok. Número cuatro. No tengo que explicar más. Las risas lo explican todo. Ok. Número cuatro. Ejemplo. Que Cristo murió como un mártir. Y un buen ejemplo de obediencia para inspirar a nosotros los hombres como reformarnos y vivir como él vivió. Nada más eso. ¿Ok? No. Imposible. Puede ser que Cristo era un buen ejemplo. Pero eso no fue el propósito de su muerte. El propósito de su muerte es una sola cosa. ¿Qué? Rescatarnos del infierno. Y si no fue por eso, ¿para qué? No importa. Yo no quiero un buen ejemplo. Hay muchos buenos ejemplos. ¿Ok? Tiger Woods es un buen golfista. ¿Ok? Él puede darme un buen ejemplo de cómo jugar golf. Pero Cristo murió para, ¿qué? Salvarme del infierno. No para darme un buen ejemplo. Para nada. ¿Ok? Letra E minúscula. Cinco. Influencia. Moral. Y como la misma cosa de ejemplo. ¿Verdad? Esto fue una teoría liberal. Durante el siglo XIX. Una teoría liberal. Que dice lo siguiente. La muerte de Cristo fue una manifestación del amor de Dios hacia el pecador para influenciarlo a arrepentirse. Pero realmente no tiene influencia sobre lavar sus pecados o justificarlo. No. Fue nada más un ejemplo para motivar, para animar al hombre a arrepentirse de sus pecados. No. No. Influencia moral no importa en esta situación. Lo que nos hace falta es ser salvos del infierno. ¿Ok? Anselmo. Letra F. Anselmo. Otra apóstata de la iglesia novata. Dijo que la muerte de Cristo fue una muerte comercial. Comercial. Diciendo lo siguiente. Que la muerte de Cristo restauró el honor de Dios, el Padre, que se le había robado por el pecado del hombre. ¿Ok? Entonces, los méritos de Cristo se transfieren al hombre de un modo comercial. ¿Ok? Es un negocio... Redondo. ¿Ok? Más bien que un modo personal. Es decir que... Es decir que no importa a Dios rescatar al pecador individual. No. Lo que pasa con Dios es su honor tiene que ser restaurado porque la humanidad pecó. O en contra de él. Y Cristo restaura el honor de Dios. No tiene nada que ver con rescatarnos o salvarnos individualmente. ¿Ok? Letra G. Una muerte gubernamental. Gubernamental. ¿Ok? Esto fue una teoría de un hombre que se llama Grosio. Grosio. Que la muerte de Cristo fue una demostración que reveló el odio de Dios. Por el pecado. Para mantener el respeto por la ley de Dios. Es decir, su gobierno. Entonces, es otra vez más un buen ejemplo para... Para... Para darnos a entender que tenemos que seguir la ley. Si no, vamos a ser muertos así como Cristo murió. No. Es el basura. Letra H. Que la muerte de Cristo fue nada más una muerte purificadora. Es decir, que Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana depravada. Y la purificó en sí mismo. Reconciliándola. Reconciliándola. Con Dios en su muerte. Por resultado, tuvo lugar un cambio místico. Místico. En toda la humanidad. Acabando con el pecado, la muerte y el juicio. Eso se llama universalismo. 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 ¿No es así? Universalismo. Es decir, que todos somos salvos. Porque Cristo en sí purificó la raza humana. ¿Ok? Todas esas teorías son basura. Cristo murió por un solo propósito. ¿Eso fue qué? Salvarte del infierno. ¿Amén? A ti mismo personalmente. ¿Ok? Ahora, la naturaleza de la reconciliación. ¿Ok? Cinco aspectos de la muerte de Cristo. Cinco aspectos. Página 20. Página 20. Número 5. La naturaleza de la reconciliación. Número 1. Fue un sacrificio. Un sacrificio. ¿Ok? Mira, Hebreos 10. Hebreos 10. Un sacrificio. Ya vimos este versículo. Vamos a mirarlo y seguir para adelante. Que solamente consistía. No. 10. 10. Dice. Por la cual voluntad somos los santificados. Por medio de la ofrenda. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una sola vez. Para siempre. Es un sacrificio. Un holocausto. ¿Ok? Número 1. Un sacrificio. Número 2. Un rescate. Un rescate. Mira, por favor. Mateo 20. Mateo 20. 20 y 28. Un rescate. Y discúlpame. Bajo número 1. Sacrificio. Se me olvidé de poner otro versículo. Anota ahí. Efesios 5.2. Efesios 5.2. Ok. Nota ese versículo. El primer aspecto. Sacrificio. Y Hebreos 10.10. 10.10 a 14. Ahora estamos en el segundo aspecto. Que es. Que la muerte de Cristo fue un rescate. Mateo 20.28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También anota ahí otro versículo que ya vimos. Primera de Pedro 1.18 y 19. Que dice que la sangre preciosa de Cristo fue el precio de nuestro rescate en vez de oro y plata. Ok. Número 3. Ok. El número 2. Mateo 20.28. Y Primera de Pedro 1.18 y 19. Primera de Pedro 1.18 y 19. Ahora. El tercer aspecto. La expiación. La expiación. Mira. Juan 1.29. Juan 1.29. Juan 1.29. 1.29. Dice Juan Bautista. El siguiente día de Juan a Jesús que venía a él y dice. Y aquí el Cordero de Dios que quita, quita, eso se llama expiación, el pecado del mundo. Entonces, expiación es quitar la culpa, quitar la culpa por purgar el pecado. Expiación. Letra C. Expiación. Mira Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Esto es un versículo que fue cambiado en todas las nuevas versiones, sin excepción. Ok. Sin excepción. Hebreos 1.3. Hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su sustancia, y sustentando toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Purcando, cancelando, quitando, expiando los pecados. Ok. Número 4. Propiciación. Propiciación. ¿Qué es propiciación? Es un precio satisfactor. Un precio satisfactor. Ok. Propiciación. Mira Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 2. Y Él es Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Mira Capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Mira Romanos 3, 25. Ya vimos, nada más anota ahí Romanos 3, 25. Que ya vimos ese versículo. Que dice que Cristo era el aplacamiento. Aplacamiento. Ok. Esas dos palabras son relacionadas. Aplacamiento y propiciación. Es básicamente la misma cosa. Ok. Es dar un precio satisfactor para pagar el precio. Ok. Se llama aplacamiento, se llama propiciación. Las dos. Ok. Romanos 3, 25. Reconciliación. Que Dios, que Cristo reconcilió a nosotros, a Dios. Anota ahí. No vamos a ver los versículos porque ya los vimos. Ok. Anota ahí bajo letra E. Efesios 2, 16. Efesios 2, 16. Ya vimos ese versículo. Por su sangre. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y Romanos 5. Un versículo que ya no vimos. Que no vimos ya. Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Vamos a ver ese versículo. Romanos 5, 10. Dice. Porque si siendo enemigos. Fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ya reconciliados. Seremos salvos por su vida. Amén. Reconciliados con Dios. Romanos 5, 10. Ahora, el último punto esta noche. El alcance. El alcance de la reconciliación. ¿A quién afecta la reconciliación? ¿A quién llega esta reconciliación de Dios? ¿Ok? Ahora, hay tres teorías. En cuanto a quién alcanza esta reconciliación divina. La primera teoría es que la reconciliación era una reconciliación universal. ¿Ok? Dicen que todo el mundo se salva automáticamente por Cristo. Porque Cristo murió en la cruz. Todo el mundo es salvo. Todo el mundo es salvo. Pero eso no puede ser porque hay personas que rechazan la sangre de Cristo. ¿Ok? Y el que rechaza la sangre de Cristo. La Biblia dice, el hombre es apuntado a morir una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. El juicio. ¿Ok? Entonces, hay dos juicios que quedan para la humanidad. ¿Cuáles son? El primer juicio son para nosotros los cristianos, que es el tribunal de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo, no serán juzgados nuestros pecados, sino nuestras obras en servicio para Cristo. ¿Ok? No los pecados. Y otro juicio que le queda a la humanidad, ese juicio es para los que rechazan a Cristo. Eso se llama el gran trono blanco. Y la Biblia dice que los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, la salvación, la reconciliación, no es universal. No es. ¿Ok? Ok. Letra B. Limitada. Hay los que dicen que la reconciliación es limitada. Este grupo se llama calvinistas. Calvinistas. Y dicen que la reconciliación fue solo por los elegidos, por los elegidos, nada más. Que no alcanza hasta toda la humanidad. Que no es disponible. La sangre de Jesucristo no es disponible para toda la raza humana, dicen los calvinistas. Que Dios eligió un grupo para ser quemado eternamente y otro grupo para ser salvo eternamente. Y no importa en quien sea. ¿Ok? Dios ha elegido y no puede afectar el resultado de esto. ¿Ok? Pero yo no creo eso porque yo creo que la sangre de Cristo no es limitada, sino ilimitada. 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 Que es poderosa para alcanzar hasta cualquier persona que se arrepienta. Amén. Cualquiera que quiere ser salvo, puede ser salvo, es una reconciliación para todos, pero no es automáticamente. No es automática. ¿Ok? Uno tiene que arrepentirse y acercarse a Cristo, acudirse a Cristo. ¿Amén? Amén. Ok. Hay preguntas sobre la reconciliación. Preguntas. No es limitada, ni es universal. Aunque es universalmente disponible. No hay preguntas, hermano Roberto que nos cierra en la oración, por favor. Gracias, Señor, por este estudio que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.